Nunca hubiera imaginado que pudieras llegar a un nivel tan bajo. ¿Perdona? Espero que te des cuenta de lo que estás haciendo. Lo siento, pero no entiendo de lo que estás hablando. Eres el padre de tu mujer. No tienes escrúpulos, ni sentido de empatía. Él, de todas maneras, se va a morir. Pero tú simplemente no puedes esperar por esta herencia. ¿Por qué? Tienes deudas de juego. Estás comprometido con prostitutas. Doctor, le aconsejo que baje los tonos. ¿Sí? Mi suegro es mi paciente. Y lo que pase con él no es tu problema. Yo te vi cambiar las bolsas de soluciones a Lina. Tú lo enviaste al departamento de terapia intensiva antes de que él tuviera el infarto. ¿Tú sabías? Ya lo sabías. Porque fuiste tú quien causó eso. Me sorprendes. Y me disgustas. Qué rápido eres en juzgar y opinar, Víctor. Cuando tú le mientes a tu esposa todos los días. No se te ocurra. Eso no tiene nada que ver con ella. Nada. Pero tal vez ella sí quisiera saber todo lo que tiene que ver. Como el hecho de que su marido tiene una relación con su hermana. Ahora, ¿cómo crees que María reaccionaría al saber todo eso? ¿Ah? Exactamente. ¿Por qué? Ahora, cae. La 10mblajega. La 90 alacena de defensa. Escribíte de 100mblaje a 24¨. ¡Gracias!